Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Xenoblade Chronicles Vamos a continuar con la aventura de Zul después de la tragedia ocurrida en Colonia 9 Y la tragedia que ha pasado con Fiora Pero antes de nada vamos a ir a equipar a los personajes por si tenemos algo Y para vender todo lo que no necesitemos Bueno ya he decidido de... Comprarlo todo y he decidido también no mostrarlo Así que vamos a continuar Vamos a enseñar un poquito de las gemas Esta como va Hola Que tal esas gemas Uy se ha mirado Bueno aquí nos van a explicar como usar las gemas con los cristales Se dice que cristales quiere introducir en la carretera Solo puede introducir cristales de la misma categoría Cuando la concentración de un atributo excede al 100% Se crea una gemas con el atributo Muy bien Podrá seleccionar... No podrá seleccionar... Vale Tenemos diferentes tipos de personajes Más posibilidad de estado de febril Fuego vivo Aumenta considerablemente la concentración de un atributo Aumenta generalmente la concentración de todos los atributos Vale Si es inferior al 100% que tenemos un cilindro Y si es el 100% la gema Bueno pues... Creo que no tenemos de nivel 2 nada Así que vamos a ver algo que nos interese Por ejemplo roble Tenemos 22 43 77 106 Vale ya nos van a dar una de roble por lo menos Vamos a tener agilidad Y por último vamos a obtener fuerza Bueno esta de agilidad da 85 Vamos a poner otras de agilidad Que de bastante Esta Uh... Esta Vamos a poner las dos No deja de elegir las dos O sea que... Seguimos Los cilindros son como las versiones superiores de... De los cristales La evolución Y ya terminamos Todo esto lo habré acelerado y todo eso Porque si no es un coñazo Y vamos a equiparlas Azul le voy a poner fuerza Y agilidad de momento Fuerza 2 Tengo esta de... Ah vale esta de PV Esa va para rain Y vamos a ponerle fuerza Aquí vamos a poner agilidad Y aquí también vamos a poner agilidad Y a rain no le podemos poner nada Porque no tiene engarces O sea que... Ahora tomamos por culo Y ahora si nos vamos a la cueva de Cefra Una vez más Sé que hay... Uy... Está todo... Que guay Sé que... Que hay nuevas misiones en Colonia 9 Pero no me voy a poner a hacerla A ver... Mapas Y cueva de Cefra Para tener un acceso directo A las ruinas de Magmel Magmel Es que mira Han pasado 10 minutos Y no he hecho nada O sea que eso tengo que cortarlo Sí o sí Aquí estamos Aquí estamos Quizás Estaba programado para abrir En caso de emergencia de Mecon La pasada que se va a poner en sus pies Es justo adelante ¿Estás listo? Sí Vamos a ir Vamos a ir Pero primero vamos a... Vamos a ir ¿A dónde? Aquí Aquí por cierto Hmm Mira lo que nos falta para subir de nivel He comprado también en la tienda Los libros para mejorar las artes O sea Tenemos El nivel Principiante Intermedio Y avanzado Por así decirlo Lo he comprado para poder usar El intermedio Eso es muy importante también De hecho Lo voy a usar ahora mismo Para que pueda desbloquear más niveles Aquí lo vemos Toma Y como os decía Lo vamos a ver aquí Podemos Podemos Vale Podemos subir A nivel 7 Las habilidades Ahora Antes solo teníamos este nivel 4 Pues No tengo una puta mierda de punto Ahora que lo veo Claro También podemos aumentar esto Pero de momento No vamos a hacer nada de ahí Porque no No nos compensa Bueno Ahora si vamos a avanzar Por donde teníamos que haber ido Y vamos a Ayudar a esta pobre señora Que parece que pide algo Vale Parece que ya Ha salido Wow Ahora si Avanzamos Nuevo lugar Gran gruta de tefra Voy a ser bueno Y voy a hacer el camino Anda mira lo de los Para obtener cristales De los yacimientos de este Se pueden traer cristales de éter De gran pureza Aunque haya agotado Muy bien Voy a volver después de un tiempo Recoger Creo que se pueden obtener Tres veces No Solo dos Cristal de hielo Fuente de las penas Nuevo marcador Como no tenemos Un nivel muy superior Pero creo que vamos a Derrotar a esta rana Por si no dan La sal de anfibre Atrás a esa Como ya sabéis El primer combate Es el que más petareas Desde que inicio El emulador Toma prueba albina Ese era un objeto De la muchachilla Esta Que nos ha Pedido ayuda Y como ya sabéis También No me merece La pena Luchar contra enemigos De niveles tan bajos Porque aparte De que pierdo tiempo No me dan Nada de experiencia He sido de nivel Ya he luchado Por si me daba La sal También os recuerdo Que es de noche O sea que Eso puede Vamos a matar A esta Por si no dan Tela araña El poder de de la colonia 6. No es malo que ha sido tan largo desde la última entrega. Ryan, son malditos. No eran de Mekon. Probablemente eran los monstruos que vivían aquí. Mano, eso es malo. No quiero ir así. No es malo por Mekon, solo unos monstruos en una caja. Probablemente tenían familias. Niños. Tal vez. No me sorprendía. Pero ¿por qué dices eso? Oh, no razón. Ryan, ¿no deberíamos regresar a la Bionis? Oh, sí. Lo que nacido de la Bionis es regresar a la Bionis. Eso es el camino de los Homs. Eso fue mucho más difícil que pensaba. No sabía lo que iba a ser. Yo estoy casi listo para desaparecer. Vamos a despedirnos. Si los monstruos aquí mataron a todos estos soldados... Tenemos que estar en nuestro mejor. Estoy muy pronto, así que voy a tomar la primera vista. Gracias, hermano. La napa me hará bien. Shulk, mi turno. ¿Dónde está? No dormí. Aún me siento como hice una de las pruebas de los vanguards. ¿Por qué crees que los Mekon atacaron? ¿Nos hicimos solo comida para ellos? ¿O qué? ¿Nos hicimos algo mal? Me recuerda a la batalla entre los Bionistas y los Mekonis. ¿Es algo que tiene que ver con eso? Bueno, es difícil creer que las cosas vivas son solo una fuente de energía para las máquinas. Hay otra razón. Mekon... mató Fiora. Sí. ¿Sabes qué? No. Nunca les interrumpiré. No me importa por qué es su razón. Hmm. Cuando sucedió, los Monados me mostró que Fiora estaba en peligro. Pero... no puedo salvarla. No es tu culpa. Solo porque los Monados te mostró algún futuro, no significa que podrías hacer algo sobre ello. No. 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 Estimbida. No lo verás casualmente. No es un一定 de placer de eso. Entonces tú puedes y él no��. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por esta, jefe. Pues ya está. El Monado está ahora en tus manos. El Monado va a crecer con ti. Si puedes encontrar el verdadero Monado, el futuro es tuyo. El verdadero Monado? ¿Estoy sueñando? ¿Qué es con ti? Mejor vamos a hacer un cambio. No es un sueño. No es una visión. ¿Qué debería hacer? No es un sueño. No es un sueño. Pero... no es un sueño. ¿Esto qué dice? ¡Rain! 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 ¡No! Si esa visión se realiza, entonces Rain, tengo que encontrarlo. ¡Papá! ¡Ay dios mio! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Pasad vosotras! No puedo ir por ahí de momento. ¿Te piensas que no te desplazas, no te? ¡Rain! Tengo que correr. Si puedo llegar ahí, debería ser capaz de alcanzarlo. Bueno, ahora sí, vamos a subir ya a rescatar a Rain, porque si no, no va a decir yo. ¿Somos amigo o enemigo? Supuestamente tengo que ir para la derecha, pero ¿qué pasa si voy por aquí? Pues de momento nada, porque no puedo. ¿Sulc? ¿Dónde estás? Rain. Rain. ¡Rain! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Ahora viene una explicación bastante importante sobre esto Ha aprendido una nueva arte barrera Durante el cometo los personajes pueden ver los peligros que les esperan en el futuro La ventana detalla lo que sufrirá en el futuro Fíjate en qué color aparece el arte del enemigo para saber de qué tipo es Artes personales, físicas o etéricas, que son mágicas Acerca de un aliado y pulsa B para avisarlo antes de que la visión se cumpla Para ello debe tener al menos un bloque en la barra de grupo Si lo consigues podrás elegir que arte utilizará ese personaje contra el enemigo Si alertas a otro personaje sobre un peligro y este usa su arte el futuro puede cambiar Cuando esto sucede la ventana de la visión se rompe y comienza un nuevo futuro Evita los peligros cambiando el futuro a tu jugador La barrera es el único modo de defenderte del arte del personaje del enemigo Por ejemplo si le atacas harás como impresión Blablabla dile que use eso Ahí tenemos Tenemos ese tiempo para usar el arte Y como usamos eso solo le he quitado No, 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 no A ver si viene para acá. 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 Oh, superficie. A ver si viene para acá. 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 A ver si viene para acá.